Sí, estoy en Ibiza. Música, playa, sol. Pero mi fiesta hoy es otra. Bienvenidos a la naturaleza. De esto se hablaba precisamente, de dar un paseo por Ibiza sin mayor pretensión que la de fundirnos con la naturaleza. Música. Cada uno elige el modelo de vacaciones que quiere para pasar su tiempo libre. No digo que no te diviertas, ¿cómo no? Lo que digo es que también aproveches los caminos naturales. Tienes que entrar siempre con cuidadito, sin dejar un resto en el campo, que parezca que nadie pasó por ahí. Pero vas a estar en contacto con el mar y vas a estar en contacto con un monte mediterráneo único. Música. El mundo de los árboles. Música. El árboles se lleva muy bien con este territorio. Curiosamente, cada isla de Baleares tiene su propia vegetación. Pero desde luego aquí, en Ibiza, estoy alternando bellezas como esta. Este tronco retorcido de un pino, pegado al mar, al borde, pero acompañado de las sabinas. Música. Y cómo no, el brez. Esta planta, este arbusto, que cuando le pillas florecido, pues realmente es espectacular. Pero que aquí, en este caso, lo que aporta son unos verdes poderosos y fogosos. Dan cobertura a una playa de inmensa de aves. Y desde luego, le dan al mar ese toque de salvajismo que tienen estas islas cargaditas de cultura en pleno Mediterráneo. Música. En Ibiza, al lentisco se le llama la mata. Fijaos, ¿eh? La mata, las sabinas y ese brezo están aportando la humedad que necesitan los pinos para luego hacerse grandes y hacerse bosque. Música. Sin esta masa impresionante de maraña, sería impensable imaginar tan solo con la Ibiza que hoy estamos disfrutando y estamos viendo. Música. Lo más importante es resaltar el peligro que tiene esta masa boscosa. Ya le ha pasado a Ibiza en alguna ocasión. No olvidéis nunca, ¿eh? Un incendio forestal siempre es terrible, pero en una isla es a veces el tiro de gracia que hace falta para deformar por siempre a un paisaje. Música. He elegido la compañía de este viejo algarrobo para en este paisaje agrícola antiguo de la Ibiza de interior despedirme de todos vosotros. Música. Con solamente pediros un compromiso. Venid a disfrutar de Ibiza, pero cuidadla, por favor. Nos vemos. Me voy como siempre en busca de la vida. Chao. Música.